Aurora, disculpa que haya retrasado los ejercicios, pero es que después de atender a ese niño que tenía fiebre, me pidieron que visitara a un viejecillo que tenía agotado. Ah, y luego a una paisana que tenía la atención por las nubes. En fin. Lucas, es normal que te requieran. Ahora mismo no hay ningún médico en el pueblo y... y estando yo encerrada y supuestamente loca, pues... para los vecinos supone un incursio tener que viajar hasta la Puebla. Claro, y más cuando andan enfermos. No sabes cuánto he hecho de menos los tiempos en los que trabajaba en el dispensario. Iba y venía curando y dando ánimos a los enfermos. No, no, ellos también te echan mucho de menos a ti. Más de uno me ha preguntado cuándo volverías a trabajar. ¿De verdad? Y tanto. Siéntate. De hecho, ha habido un niño que me ha dado un regalo para ti. Uno pelirrojo. Ese ha tenido que ser Blasillo el colorado. Qué zaga lo has agradecido. Una vez le saqué una astilla muy grande que se la había infectado en un pie. Sí. Blasillo creo que le llamaban, sí. Y ahora es momento de que hagamos tus ejercicios de rehabilitación. Lucas, ¿no podríamos dejarlo por mí? No, señorita, no. Es básico que los hagamos todos los días. Buenas tardes. Si me disculpan, me voy a sentar una miaja para recuperar el resuello. Don Marcial, ¿pero qué le sucede? ¿Está usted sudando para el frío que hace? Será por las prisas con las que vengo. Gracias. ¿Y a qué se debe tanta premura? Pues porque ha sucedido lo que más temíamos. Francisca Montenegro ha reaccionado. Córdoba. ¿Qué? Verdad.